¿Qué tal, queridos amigos? Un error involuntario me lleva hoy a hablar sobre la democracia. Dije ayer que la democracia me causaba náuseas. No quise decir eso realmente. Venía yo hablando de los defectos de la monarquía, sobre todo la española, y en lugar de democracia debía haber dicho la monarquía, me da náuseas la monarquía. Pero, ¿por qué me da náuseas la monarquía? Lo hace porque realmente ya me parece que en esta época todo ese cuento del divino mandato, el divino privilegio de los reyes que por herencia se van sumando a una actitud de vida fácil, de autoritarismo absurdo, de no tener ninguna responsabilidad más que las protocolarias, como en el caso de la reina Isabel II ya casi centenaria, bueno, su marido ya es centenario, o como el caso de los reyes de Dinamarca, Suecia, Noruega, que ya francamente solo sirven para ilustrar las portadas de las revistas fígolas. No hacen nada y les cuesta mucho a los distintos estados, en donde hay jefes de gobierno, primeros ministros, que se encargan de la administración de las cuestiones públicas. Son caducos, las monarquías están fuera de época, ya no sirven, deben desaparecer, no tiene sentido sostenerla y sin embargo ya empezaron a surgir voces de ultraderecha en todas estas naciones, cuya tendencia es precisamente a la de conservar lo que ya no tiene función, en el caso de las monarquías. Cuando hablé de la democracia, no pensaba en la democracia, sino en la monarquía, pero luego reflexioné. También en la democracia hay cosas que causan náuseas. Si la democracia fuera de verdad, como utópicamente se señala, el gobierno de él para el pueblo sería magnífico. No hay un modelo mejor en la vida política del mundo que pueda sustituir a la democracia en esencia. Pero, ¿en cuántas naciones priva esa democracia? Y nos damos cuenta que en ninguna, en ninguna, no digamos México, en ninguna. Más bien la democracia es, en algunos casos, una democracia simulada, en la que el presidencialismo se impone a los demás poderes de la Unión y convergen hacia el autoritarismo, que es la peor fase de la democracia. Cuando la simulación se convierte en autoritarismo, es decir, el repeler a todos aquellos que no opinan igual que la suprema voluntad, el asumir que la democracia comienza y termina en las urnas, cuando no es así, porque la democracia debe ser validada todos los días, con el ejercicio pleno de la soberanía popular, no del mandante que debe ser mandatario, mandatante es el que ordena, mandatario es el que obedece, obedece a la soberanía popular. Esta es la diferencia que se pierde muchas veces por la intención de los gobernantes o de la clase gobernante de manipular al colectivo. Esa democracia que, por ejemplo, iniciaron, pues lo mismo en Bolivia, con Evo Morales, que después quiso perpetuarse en el poder y fue zarandeado terriblemente. O como en el caso de Perú, en donde Alberto Fujimori instaló una dictadura hasta que lo mandaron al exilio y luego lo aprendieron. O como en Nicaragua, en donde se mantiene Daniel Ortega por encima de cualquier cosa. Y sobre todo en Venezuela, en donde el binomio Chávez-Maduro ha mantenido a Venezuela en un estado de antidemocracia indiscutible, aunque dicen ellos que la democracia funciona porque saben controlar muy bien las elecciones. Esa es la democracia peligrosa. Esa es la democracia que me da náuseas. Porque no es democracia. Si de verdad quisieran los pueblos tener ese tipo de gobierno, lo harían saber no solo en las plazas públicas, sino en el mundo entero. Como lo han hecho, por ejemplo, algunos grupos de Venezuela que ya consideran presidente a Juan Guaidó, aunque este no tenga legitimidad alguna, puesto que no ha sido votado jamás. Habría que ver si en elecciones pudiera asumir su rango con verosimilitud, con la fuerza popular que lo apañara. Pero, mientras tanto, Nicolás Maduro sigue en el poder. Y siguen en el poder otros que sin legitimidad alguna se imponen a la democracia, aunque la usan para llegar al poder, como en los casos mencionados. Terrible sería para México que algo así sucediera. Terrible sería que de repente nos cambiaran la jugada y dijeran que esa famosa carta firmada bajo notario en la que López Obrador se comprometió a no reelegirse no tuviera más valor que el papel en donde está escrita. Una voluntad que no tiene mayor fuerza ilegal, porque si se reforma la Constitución, el papelito ese servirá para hacer avioncitos de papel y tirarlos por la ventana. Entonces, hay que tener cuidado, porque de la simulación se puede pasar a la autocracia y de la autocracia a la dictadura con la mayor facilidad y diciendo además que son fruto de la democracia, cuando es exactamente lo contrario. Porque si uno suma en el panorama nacional en México los votos de los que no eligieron a López Obrador y además los sumamos a los que ni siquiera fueron a votar, más a los ciudadanos que ni siquiera están empadronados, tendríamos que solamente la tercera parte de los mexicanos respalda a algunos con pasión a López Obrador. Y de esa tercera parte ya hay muchos, como yo, decepcionados. No sé medir en números como lo hacen los mercantiles que hacen encuestas, pero sí puedo decirles que por lo menos un tercio de ese 30% está decepcionado y que el voto duro de Andrés Manuel se concentra precisamente en las comunidades que reciben beneficios directos económicos, lo cual le proporciona un voto duro de un 30-35%. Un voto duro que no creo que pueda reducirse. este es el peligro que hay porque mucha gente la que menos tiene no piensa en política, piensa en sus necesidades más vitales, en su estómago, piensa obviamente en que el único que les ha dado algún beneficio según dicen es López Obrador porque les va a entregar una serie de recursos, bonos, despensas a veces y otros artículos que no hacen sino refrendar el viejo paternalismo priista al que se oponía el propio López Obrador, al reparto de ese dinero que se oponía a López Obrador cuando estaba en manos del PRI y se le daba causa electoral a estas dádivas que debieran estar verdaderamente fuera del escenario político. Esta es la peligrosa democracia, la democracia a la que yo no quiero aspirar, yo quiero aspirar a una democracia que verdaderamente cumpla con su palabra. Por ejemplo, me hubiera encantado que López Obrador como lo prometió hubiera realizado la encuesta que dijo o iba a hacer para ver si llevábamos o no a proceso a los expresidentes en lugar de estar con esas truculencias actuales entre García Luna y Emilio Lozoya Austin con Rosario Robles como la bruja de la película quien además era nada más una empleada de Peña Nieto y una servidora de los secretarios de Hacienda entonces Videgaray y Meade. Esto es un engaño y por eso me da náuseas la monarquía y por eso me da náuseas algunos tipos de democracia no la democracia auténtica por la democracia estoy dispuesto a morir si es necesario porque toda mi vida he ejercido la libertad de expresión que es una forma democrática que ahora está siendo repelida me parece que es importante que lo analicen ustedes con todo cuidado pero pronto les repito no me van a callar y lo digo con cero cobardía con cero ¡Gracias!